El periodista Hesel Tobías de nuestro canal Aliado La Voz de América se trasladó a Texas, específicamente al pueblo Sutherland Springs, lugar de la masacre. Gracias por acompañarnos Hesel. Muchísimas gracias por ponerme contigo Sofía. Antes que nada nos podrías dar un panorama de cómo amaneció Texas después de la masacre que ha sido calificada como el mayor tiroteo en masa en la historia de ese estado. Específicamente Sofía te comento que es lo que está ocurriendo acá en, como tú decías, a Flint Point. Mucho atrás mío, ese edificio, esa casa que logras ver atrás mío, es exactamente la iglesia en donde ocurrió la matanza el día de ayer. Este es un pequeño barrio, un pequeño pueblo muy rural. Las casas no están aglomeradas, no es como un pueblito en donde vemos a toda la comunidad en un solo sitio, en unas tres, cuatro calles. No, estamos hablando de que justo acá está la iglesia, a este lado no hay absolutamente nada, a mi derecha tampoco hay absolutamente nada. Frente a mí hay una gasolinera y luego a mi izquierda hay una estación del Correo Nacional de los Estados Unidos. La siguiente casa que podríamos encontrar seguramente está a un kilómetro o a dos kilómetros y así sucesivamente. Esta es una zona bastante, bastante rural, que es muy pequeña, aproximadamente entre 500 y 700 habitantes, según el extenso que se realizó hace más de 10 años. No obstante, eso indica también que es una comunidad muy cercana. De las 26 personas que murieron, 8 pertenecían a una misma familia. Eso se puede indicar lo pequeña pero lo cercana que es esa familia. Es decir, todos se conocen con todos, alguien conoce a alguna de las víctimas y es por eso que el impacto es mucho mayor que cuando ocurre una matanza en una urbe bastante grande en donde muchas personas no conocen a las víctimas. Aquí prácticamente la comunidad entera se siente conmocionada. No pueden simplemente entender cómo en esta ciudad tan rural, tan alejado de la civilización pueda ocurrir la matanza más grande, como tú lo describías, del estado de Texas en toda su historia. Si realmente un golpe duro para este pueblo, ¿se ha pronunciado la familia del atacante? Por el momento no tenemos detalles de la familia del atacante. Lo que sí sabemos, los últimos detalles que conocimos fueron a manos de la policía hace unos minutos atrás. Ellos especificaban alguna información nueva, como que por ejemplo la ex suegra de este hombre, Devin Kelly, se congregaba en esta iglesia específicamente. Devin Kelly no tenía una relación muy buena con ella, al contrario, solía escribirle mensajes de texto amenazándola. Por lo tanto, a partir de ahí ya la policía empieza a encontrar una relación entre por qué este hombre decidió venir hasta esta iglesia y cometer esa masacre en este lugar específicamente. Hay que también tomar en cuenta que Devin Kelly no tenía una buena relación con su mujer, fue asustado, mejor dicho, de violencia doméstica. Luego se le realizó una corte marcial por esos delitos. Entonces, él era soldado en este momento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Es decir, que ya podemos empezar a ver una especie de relación del por qué Devin Kelly habría seleccionado esta iglesia para venir y causar la masacre que causó el pasado día de ayer. Gessel, ya se esclareció cómo fue que falleció este hombre, si fue un vecino que le disparó o si fue que cometió suicidio. Pues, la razón por la que murió fue porque, finalmente, según la policía, él se habría quitado la vida a sí mismo. No obstante, el primer argumento también es correcto. Un vecino del lugar lo confrontó con su arma, le disparó y lo hirió. ¿Cómo se puede comprobar esto? Porque él, justo en el momento en que lo hiere, coge su vehículo y se marcha del lugar y le llama a su padre. Le llamó a su padre para contarle brevemente lo que había hecho y le dice, estoy herido. En ese momento, él, aparentemente, según la versión de la policía, se detiene en una zona cercana a esta iglesia y se da un tiro y se quita la vida a sí mismo. Entonces, sí iba herido, pero, finalmente, no murió por la herida, sino porque él mismo se habría quitado la herida, según la versión más reciente que recibimos de la policía. Géseli, ¿y se sabe cuál es el estado de las personas que resultaron heridas? Sí, sabemos que hay más de 20 personas heridas, pero de las cuales 10 están en una situación bastante crítica. Y es triste mencionarte lo, Cofía, pero de estas 10, 3 pertenecen a este grupo de 8 que murieron, que eran de una misma familia. Es decir, 3 generaciones de una misma familia murieron el día de ayer en esta iglesia y 3 personas más de esa familia están en un estado bastante crítico. Muchísimas gracias, Gésel, por este reporte. Vamos a estar al tanto de más información de esta masacre de Texas. Muchas gracias. Un abrazo para ti.